El pasado jueves 11 de marzo, diferentes instituciones educativas rurales y urbanas de nuestro municipio, entre ellas el Centro Educativo La Venta, la Institución Educativa Valentina Figueroa, J. Iván Cadaví Gutiérrez y la Normal Superior Sagrada Familia, se reunieron con el Secretario de Educación y el Jefe de Núcleo en la Ciudadela para la entrega oficial y protocolaria de varios elementos tecnológicos y de transporte. Hacemos entrega oficial y protocolaria de varios elementos para el fortalecimiento de la calidad educativa de nuestro municipio, en especial para nuestros niños y niñas, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, cuales llegan equipos nuevos y pues también por parte de la Administración Municipal entregamos otros. Con esto esperamos que el fortalecimiento del proceso de la alternancia empiece a darse de una manera más, digamos más acertada para todos nuestros niños en las que ambos pues al mismo tiempo requieren desplazamiento y también requieren todo el tema de trabajo de la virtualidad. Dos instituciones recibieron en total 98 computadores portátiles nuevos, 48 para la Institución Educativa Monseñor J. Iván Cadaví Gutiérrez y 48 para la Institución Educativa Escuela Normal Superior Sagrada Familia, con el objetivo de seguir apoyando a los estudiantes en el proceso de la alternancia y el estudio virtual, ya que muchos estudiantes no tienen las mismas posibilidades. Estamos recibiendo 48 equipos de cómputo para nuestra institución educativa, elementos importantísimos que nos ayudan a fortalecer nuestros procesos pedagógicos, académicos y administrativos. Son de gran ayuda ahora que estamos realizando una educación con alternancia o una educación tan remota. Bueno, a nosotros hoy nos hacen la donación de 20 bicicletas, que serán repartidas entre 5 de las sedes que tenemos, beneficiando a los estudiantes que viven más lejos de las sedes y de la institución principal. El transporte para los estudiantes rurales es una de las situaciones difíciles, ya que muchos de ellos viven bastante retirados de estos centros educativos. La Institución Educativa Valentina Figueroa recibió 20 bicicletas todoterreno, que serán dadas en como dato a los estudiantes que viven más retirados para que así puedan seguir recibiendo clases en las diferentes sedes.